Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto sí es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Repito bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que no se escande la pura Porque bailando toda la reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muévela, muévela, chica Con la pura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Tiendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y otro pa' atrás pero con ganas, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!